Porque yo quiero peruanos que puedan elegir de manera informada, la educación no para. Hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho por recorrer, así que no podemos parar. Los únicos perjudicados son nuestros niños y nuestro país. La educación no para. Porque los niños son primeros, la educación no para. ¿Por qué la educación no debe parar todavía? Porque un país, cuanto más educación hay, más avanza el país. Así es, así nuestros hijos tienen que tener más educación. Todos los países del extranjero, más adelantados que nosotros, tienen una buena educación y es por eso que salen adelante. Hola, soy Francisco Cairo, periodista deportivo, y yo también te digo que la educación no para. Hola, soy Diego Segarra, de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, y yo también digo, la educación no para.